Ahora seguimos con la segunda parte de las técnicas de Postiadox, presentado por Paula Vargas, Juan Gómez, Jamie Sánchez. El autor, Gui Postiux, fisioterapeuta, se interesó por la clínica y especialmente por la ocultación pulmonar, que es del origen de sus primeros trabajos científicos dentro de la Asociación Internacional de Sonidos Pulmonares y como análisis computarizado de sonidos respiratorios. Gui Postiux, junto con el Dr. Lenz, pone en tela de juicio las técnicas convencionales de fisioterapia respiratoria, principalmente el drenaje postural y el clapping, indicando que estas técnicas son obsoletas y poca eficaces. Estableció así las primeras bases científicas a partir de un concepto personal. Técnicas Es el descubridor del Edgol y Eddick técnicas de limpieza bronquial para adultos y niños. Proporcionó los elementos de reconocimiento de la fisioterapia respiratoria en bronquialitis infantil y desarrolló un método para la evolución clínica y fisioterapéutica de la abducción broncopulmonar en niños. La consultación podría ser una referencia objetiva directa para el terapeuta. También ha demostrado que el drenaje postural y el clapping deben considerarse técnicas obsoletas e ineficaces y propuso, junto con el Dr. Lenz, un procedimiento para la medición automática de civilangias, amplias nocturnas y ronquidos. Se propuso un nuevo abordaje de patologías pulmonares profundas, principalmente las neumonías, y un nuevo enfoque para el tratamiento de la obstrucción de la vía aérea estratorástica en lactantes. Las indicaciones de las técnicas derivadas del chequeo fisioterapéutico específico se refieren a todas las enfermedades obstructivas y restrictivas reversibles del sistema respiratorio, por ejemplo, bronquiolitis del lactante, bronquitis, bronquitis silbante, mucoviscidisis, síndrome de inmovilidad ciliar, rinitis, neumonías, EPOC, broncoectasias y asma. La respiración lenta y total, lotis abierta e infla lateral, es una respiración lenta iniciada a la capacidad residual funcional y perseguida hasta el volumen residual. El fisioterapeuta ha tomado la precaución de colocar la región que hay que despejar del lado del plano de apoyo. El fin de esta técnica es obtener una velocidad de flujo de aire el más elevado posible en las diferentes formaciones bronquiales del aparato respiratorio periférico y de inducir efectos tan diversos, fisiológicos y favorables a la depuración. Objetivos, modificar la velocidad y características del flujo respiratorio en la secreción ultraquial expresiva y, de preferencia, se debe realizar en pacientes cooperantes adultos y adolescentes de 10 a 12 años en adelante. Desde un punto de vista práctico, se recomienda realizar la maniobra durante de 10 a 15 minutos por cada lado de izquierda y derecha, secuencia lateral, guiado por los sonidos accidentales de los pulmones que se escuchan a través de la boca.